La impresionante victoria de Cassie Cage sobre Shinnok hizo que Raiden le encargara una tarea importante, perseguir a un ladrón de almas. No hacía falta que le dijeran que el sospechoso podría ser un Shang Tsung resucitado. Cassie se enfrentó al anciano Marchito, al que había seguido desde el lugar de su último asalto conocido. Este luchó desesperadamente, pero acabó derrotado. Mientras el anciano yacía agonizante ante ella, Cassie le preguntó su nombre. Con una mezcla de tristeza y alivio, este respondió, Sujinko. El plan final de Devora no era destruir a Shinnok, sino esclavizarlo. Le implantó larvas, sus crías, para que crecieran en su cuerpo. Tras consumir el poder divino de su inmortal portador, los hijos de Devora eran diferentes de los demás Kaitin. A medida que maduraron, se extendieron como la langosta por todos los reinos. Su ejército de superdrones Kaitin le otorgó gloria a Devora, su amada reina, y destrucción a los demás. Hermak, de nuevo solo, recorrió los pasillos laberínticos de la vieja fortaleza de Shao Kana, en busca del origen de una débil voz que lo llamaba. De repente, una nubecilla de polvo rozó su pecho y extrajo una de sus muchas almas. El polvo tomó la forma de un hombre que comenzó a consumir un alma tras otra. Mientras un debilitado Hermak observaba impotente, reconoció la misteriosa figura, el brujo Shang Tsung, vuelto de entre los muertos. Hace casi 150 años, Aaron Black fue contratado por Shang Tsung para asesinar a un guerrero de la Tierra. A cambio de esto, Shang ralentizó el proceso de envejecimiento de Black. Él podía permitirse ser paciente. Si un cliente deseaba la muerte de alguien, esa persona moriría a su debido tiempo. Un equipo de jóvenes guerreros de la Tierra había causado muchas molestias a Kotal Khan, cliente actual de Aaron Black. Con la paciencia de una víbora, Black los eliminó a todos. Ferra y Thor fueron una pareja simbiótica durante muchos años, como es natural en su especie. Pero ese vínculo se rompió cuando Ferra llegó a la edad adulta y empezó la gran transformación. Ferra-Thor volvió a los páramos de Tarkatan, donde Ferra comenzó su metamorfosis. El proceso duró tres agónicos años del mundo exterior, durante los cuales Thor se marchitó y murió. Ferra convertida en bestia será elegida por un jinete. Se forjará una nueva pareja simbiótica y ganará nuevas batallas. Los Shokan habían sido marginados por negarse a ayudar a ningún bando en la guerra civil del mundo exterior. Pero cuando terminó el conflicto, el príncipe Goro decidió regresar a la política. Los ejércitos de Kotal Khan estaban debilitados por años de combate. Los rebeldes de Milena se habían dispersado. Para los Shokan fue sencillo hacerse con el control. El nuevo emperador Goro hizo exterminar a sus rivales. Ningún Oztek, Kaitin, Edeniano o Tarkatano usurparía su trono. Tras su incursión en la Tierra, Kotal Khan se había convertido en objetivo principal de las fuerzas especiales. Jackie Briggs fue la encargada de su supervisión. Jackie siguió a Kotal Khan hasta una selva ecuatorial donde entró en una pirámide oculta. En la pirámide recogió una calavera de cristal resplandeciente. Jackie atacó al emperador y huyó con el objeto. A Jackie la felicitaron por su trabajo, pero no podía evitar pensar que su intromisión era lo que Kotal Khan siempre había que dar. Tras la caída de Shinnok, Johnny Cage, hospitalizado, pidió a Jax que le sustituyera como líder de su pelotón. Jax aceptó. Fue su oportunidad para pasar tiempo con Jackie y protegerla. Al subir a su transporte tras una misión ordinaria, los peores miedos de Jax se hicieron realidad. El mercenario Erron Black surgió del muelle de carga y disparó contra los jóvenes hermos. Por suerte para Jackie y compañía, los rápidos reflejos de Jax y sus brazos a prueba de balas rechazaron los disparos del asesino. Jax inmovilizó deprisa a Black para caer después desvanecido mientras una mancha roja cubría su pecho. La vida de Johnny Cage resultó ser más extraña que cualquier película de ciencia ficción, pero sabía que se acercaba a la escena final. Con las instrucciones de Raiden, Johnny consiguió navegar hasta la isla de la fortaleza abandonada de Shang Tsung, donde comenzó su aventura para contemplar su futuro. Johnny encontró un libro antiguo entre los escombros. Sus páginas revelaron que Shang Tsung había descubierto el secreto de la longevidad edeniana. La jubilación de Johnny Cage tendría que esperar. Cano siempre fue un superviviente, pero incluso él sucumbiría ante el destino. Sus ideales de terror implacable morirían con él, a menos que le dara sus métodos a una nueva generación. Combate, armas, sabotaje tecnológico, tortura, todo formaría parte del programa. Pero antes de que los alumnos estudiaran estas técnicas, Cano les quitaría la debilidad a golpes. Así aprenderían o morirían en el intento. El primer alumno de Cano, su propio hijo. Las clases habían empezado. Le pineal terminó en hangulado en un haven. Los últimos años expectativas han empezado. El primer alumno de Cano. El primer alumno de Cano. Anal limón de Cano. El primer alumno de Cano. Los Classes. Gracias.